hola a todos bienvenido un día más en mi cocina hoy os voy a hacer un postrecito muy fácil os voy a hacer unos falsos tiramisús que se hacen en dos pasitos porque ya veis que os estoy haciendo últimamente unas recetas muy muy fáciles por aquí los ingredientes como siempre vamos a bajar el teléfono mirar vamos a necesitar ese tipo de bizcochito de huevo con el que se hacen normalmente los tiramisú se hacen con este o se hacen con los de soletilla que también se puede hacer pero en este caso vamos a utilizar este vamos a utilizar café soluble para mojar luego nuestros bizcochitos yo ya me lo he hecho aquí una tacita de café para mojar nuestros bizcochitos aquí podéis echarle un poquito de licor de amaretto que es licor de almendra o podéis hacerlo sin licor lo que más os guste por aquí tengo un cuarto de litro 250 mililitros de nata de montar con un mayor de 35 por ciento de materia grasa y por aquí tengo también media tarrina de queso tipo filadelfia un poquito de vainilla y un poquito de cacao puro para luego espolvorearle así porque ya sabéis que el tiramisú va espolvorado de cacao pues qué vamos a hacer cogemos un bol un cacharrete como yo lo llamo que ya sabéis que yo le llamo cacharrete y mirar el queso lo tenía en la nevera y está un poquito durito pero si hacemos así lo vamos a ablandar con nuestra propia cuchara vale vamos a echar la nata y la vamos a medio montar y luego vamos a agregar el queso he cogido una espátula para que no quede nada ahí y esto pues lo vamos a llevar mi nata yo no le pongo azúcar porque ya lleva la nata incluido la que yo gasto si vosotros usáis una nata que no lleve pues tenéis que ponerle un poquito de azúcar lo que queráis endulzar vosotros porque hay gente que puede comer más azúcar hay gente que no puede comer tanto azúcar y entonces el azúcar siempre la dejo a vuestra elección la que podáis comer voy a parar el vídeo porque esto hace ruidito mirar cuando la tenemos casi semi montada porque mirar ya está casi casi agregamos nuestro quesito ya os digo también las porciones tenéis que echar según los que vayáis a montar de pastelitos porque si vais a montar menos pastelitos hay que echar menos cantidad me entendéis y esto es lo que veáis vosotros que vais a gastar y hacer por eso no de cantidades así muy grandototas vale ya tenemos ahí el queso y le vamos a echar un poquito de vainilla puesto que nuestro tiramisú no va a llevar huevo es sin huevo una cucharadita más o menos de vainilla y seguimos batiendo para que se mezcle todo porque este tiramisú estos falsos tiramisú no van a llevar huevo lo mezclamos todo bien mezcladito por aquí tengo una bomba una manga pastelera y una boquilla y yo he puesto la 1 m de wilton veis que es la de estrella pues vamos a llenar nuestra manga pastelera con esta crema mirar qué durita que queda y ya os digo no lleva huevo porque hay personas que no pueden comer huevo entonces es una manera de que coman un postre rico sin que lleve huevo ahí lo tenemos y entonces ahora vamos a ir abriendo nuestro paquete de de bizcochitos a ver unas tijeras por aquí porque quiero abrirlo así con cuidado para que no se me expliquen porque estos bizcochitos sabéis que se rompen muy fácilmente entonces ahí lo tenemos pues mirad yo lo que hago es tengo esta crema que es de dos sabores pero podéis usar de un sabor también solo es por darle un puntito más me entendéis está bueno sin esta crema por supuesto que está bueno pero si le untamos un poquito de esta crema ya os digo yo que encima va a estar mucho más buena nuestro falso tiramisú como queramos llamarlo yo le digo falso porque no va preparado con huevo ni ni como si fuera un tiramisú de verdad entonces mirad mojo un poquito los bizcochitos y los voy dejando por ahí por el ladito y así lo vamos a hacer con todos una vez que los tenemos untaditos todos ponemos nuestra cremita a lo largo de nuestro bizcochito lo cogeis si queréis si es más cómodo para vosotras a vosotros así de sencillo cogemos otro y lo ponemos ahí juntito apretamos un pelín y ya tendríamos nuestro pastelito hecho así que lo debamos dejando ahí vamos rellenando y lo vamos dejando ahí para luego pasarlo por nuestro cafecito ya os digo rellenamos tapamos y presionamos un poquito vale bueno mirad ya los tenemos todos rellenitos y ahora los pasaríamos por el café y los pondríamos aquí en este papelito tipo de madalena alargadita que va muy bien el café que esté frío vale metéis de un lado de otro ahí y lo ponemos de ladito no lo pongáis boca arriba lo ponemos de ladito con la cremita boca arriba tal cual no boca arriba eh que luego me doy cuenta que los ponéis boca arriba mojamos de un lado de otro así que esté bien mojadito escurrimos y que esté así ahí boca arriba ósea pues así con tordeos ay que le doy jejeje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!